Este capítulo de nuestra historia tiene nombre propio. Es la época de Rosas. Pero antes hagamos un pequeño repaso. Recorramos un poco la línea de tiempo. Para principios de 1835 el país está de nuevo al borde de la guerra civil. El asesinato del caudillo federal Juan Facundo Quiroga recruece viejos conflictos entre las provincias. Ya pasaron 25 años de la Revolución de Mayo. Después de romper las cadenas con el dominio español el mayor desafío es lograr la organización nacional. Las provincias unidas del sur transitan un periodo de sangrientas disputas por imponer un modelo de país. Tras la muerte de Quiroga Rosas vuelve al poder en Buenos Aires. Con la suma del poder público promete acabar con la anarquía y restaurar el orden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El brutal asesinato de Quiroga provoca una conmoción en todo el país. En Buenos Aires el desconcierto es total. Los legisladores porteños reclaman que una figura fuerte asuma al gobierno. Alguien con el suficiente respaldo como para garantizar el orden. Todos los ojos apuntan a una sola persona. Comanel de Rosas es el estanciero más poderoso de Buenos Aires. En 1829 es elegido gobernador con facultades extraordinarias. Durante su gobierno instala el orden, sanea la economía, funda pueblos, reanuda las relaciones con el Vaticano suspendidas desde la Revolución de Mayo y firma un tratado de paz con los pueblos originarios. La legislatura porteña le ofrece la reelección. Pero como ya había pasado el peligro unitario ahora le niega las facultades extraordinarias. Para el caudillo aceptar esto significa una derrota personal. Sin poderes extraordinarios prefiere no gobernar y ofendido renuncia. Para aceptar nuevamente el cargo Rosas no solo pide facultades extraordinarias sino que ahora también exige la suma del poder público. La legislatura acepta las condiciones y el 7 de marzo de 1835 Rosas se convierte por segunda vez en el gobernador de Buenos Aires. Bajo su control tiene el poder ejecutivo el legislativo y el judicial. ¡Gracias! 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 Desde el Pacto Federal firmado en 1831 las provincias se van sumando a lo que se conoce como la Confederación Argentina. Una alianza de 14 estados con más o menos grado de autonomía que ceden a Buenos Aires el manejo de sus relaciones exteriores. La principal actividad económica de Buenos Aires es la cría de ganado para acuerdos de exportación. Por eso la ciudad tiene su mirada puesta en Europa y le da la espalda al interior. El litoral también tiene ganadería pero a diferencia de Buenos Aires no tiene algo fundamental la aduana. La aduana no es sólo un instrumento económico también es una poderosa arma política. Su ubicación en Buenos Aires le permite a los gobiernos porteños decidir qué producto entra o sale del país. Por eso para poder comerciar libremente con las potencias extranjeras el litoral reclama la libre navegación de los ríos Uruguay y Paraná. En el interior cuyo las provincias norteñas también están en desventaja. Producen artesanías y suministros para los centros mineros pero desde el fin de la colonia sufren por la política librecambista de Buenos Aires que permite el ingreso de productos ingleses al mercado local. Por último del otro lado de la frontera aparece un espacio político independiente el Walmapu o sea el país mapuche que permite a los indígenas manejar las rutas de comercio tras andinas y el acceso a importantes recursos naturales como la sal o el agua dulce. Rosas es el primer dirigente que se detiene a mirar al pueblo y a entenderlo tal cual es. A diferencia de la mayoría de los terratenientes Rosas no desprecia a los sectores populares tiene una actitud diferente hacia ellos y por eso es visto como el único capaz de entender y encauzar sus demandas. cuando asume separa a todos los unitarios de la administración y también a los federales con los que se había enfrentado a quienes acusa de unitarios. El azul color unitario por excelencia es reemplazado por el rojo federal. No hay lugar para el disenso y muchos opositores deben marchar al exilio. En 1835 se consolida la hegemonía rosista que unifica ideológicamente al pueblo de la provincia de Buenos Aires a través del uso obligatorio de la divisa Punzó. Una cinta color rojo que usan como distintivo político los federales. La esposa de Rosas encarnación escurra es una fiel compañera en la actividad política. la encarnación forma la sociedad popular restauradora que será después conocida como la mazorca. Una organización que actúa contra todo tipo de oposición al rocismo cobrándose numerosas víctimas. de la mazorca en la actividad No, 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 no. La fragmentación política y los conflictos civiles debilitaron el comercio entre las provincias. Rosas cree que es necesario reconstruirlo y en 1836 sancionó una nueva ley de aduanas. Esta nueva ley restringe la entrada de determinados productos importados para favorecer las economías regionales. Los efectos positivos se empiezan a sentir de inmediato. En Buenos Aires se expande el cultivo de cereales y resurgen las fábricas de utensilios domésticos y rurales. En el interior se ven estimuladas las industrias vitivinícola, licorera y alimenticia. Pero la presión de los comerciantes ingleses pone en peligro este crecimiento. Por esta época Inglaterra vive los primeros años de la época victoriana, años en los que el país se convierte en una potencia con talento para crear riqueza. Rosa se ha expresionado por los comerciantes ingleses y la economía proteccionista produce un nuevo giro. El puerto de Buenos Aires vuelve a abrirse a los productos provenientes de Inglaterra. Cuando la confederación parecía totalmente polarizada surge una alternativa que intenta superar el conflicto entre unitarios y federales. La generación del 37 es un grupo de jóvenes influidos por el romanticismo europeo. Un movimiento que rescata la pasión de los sentimientos tras el exceso de racionalismo de la ilustración. Juan Bautista Alverdi, Esteban Echeverría, Juan María Gutiérrez y Domingo Faustino Sarmiento son algunos de los integrantes de este grupo de intelectuales. La decisión de participar en política los enfrenta indefectiblemente con Juan Manuel de Rosas. Los hombres de la generación del 37 se preguntan ¿cómo concretar en nuestro país las mejores ideas europeas teniendo en cuenta la cultura local? Esto es visto como una amenaza para el gobierno rosista que no tardarán perseguirlos y forzarlos al exilio. Después de tres años en el poder Rosas consigue ordenar las finanzas de Buenos Aires. Para eso perfecciona el régimen aduanero y vende tierras públicas pero también cierra la universidad y suspende fondos para asilos y hospitales. su poder en Buenos Aires es total y su influencia en las provincias va en aumento pero sus enemigos no se quedan de brazos cruzados y esperan el momento para entrar en acción. El gobierno francés está disgustado con Rosas por no contar con los mismos beneficios económicos que tienen los súbditos ingleses. cuando Rosas detiene a unos ciudadanos franceses acusados de unitarios desata un conflicto diplomático muy serio. En represalia por las denuncias de Rosas en 1838 naves francesas llegan hasta el río de la plata y bloquean y bloquean el puerto de Buenos Aires. Las consecuencias sobre la economía de la confederación son devastadoras. Este ataque imperialista es aprovechado por los opositores a Rosas. Desde el exilio los jóvenes de la generación del 37 planean unirse a los franceses e invadir su propio país. Al mismo tiempo se producen levantamientos en varias provincias. Es el comienzo de una guerra civil que traerá mucha sangre. Por primera vez la hegemonía del caudillo federal está seriamente amenazada. Estamos a finales de 1838 y el puerto de Buenos Aires permanece bloqueado por las naves francesas. Toda la confederación sufre desabastecimiento y una profunda crisis económica. En este escenario conflictivo la oposición se prepara para dar el golpe al poder rosista. El bloqueo francés frena la entrada de productos provocando desabastecimiento fronteras adentro. Pero también prohíbe la exportación lo que frena el ingreso de divisas el gran sostén de la economía de Buenos Aires. las reservas fiscales se agotan y Rosa se ve obligado a tomar medidas extremas para apagar el incendio. Una de ellas la más destacada es la anulación de la ley de anfiteusis. La ley de anfiteusis surge tras la toma del empréstito Baring en 1826. Entonces Rivadavia para recaudar dinero desea aplicar el sistema de anfiteusis que consiste en alquilar las tierras del Estado a los particulares. Pero los precios los ponen los propios arrendatarios por lo tanto son bajos. Encima como el cobrador es el Estado casi nunca pagan. Ante la crisis provocada por el bloqueo Rosas le pone cartel de venta a todas estas tierras. Esta medida genera malestar en los estancieros de la provincia de Buenos Aires. Perjudicados económicamente se revelan a la política de Rosas y forman el movimiento Libres del Sur. Aunque los hacendados disponen de importantes reservas como para sobrellevar la crisis aprovechan la oportunidad. Comienzan a ampliar peones con la excusa de cualquier tarea de campo y así los reclutan para ser útiles a la rebelión. El plan de los hacendados es sublevar los regimientos de campaña apoyándose en los peones del sur de la provincia de Buenos Aires. y des de la provincia las La rebelión de los Libres del Sur tiene su epicentro en localidades como Dolores, Chascomús y Monsalvo. Mientras tanto, en Entre Ríos, surge otra insurrección que amenaza la supremacía rosista. Este nuevo levantamiento cuenta con el apoyo de la Banda Oriental y de las naves francesas que bloquean el puerto del Río de la Plata. Su líder es un conocido por los federales porteños, el asesino de Manuel Dorrego, el ex dictador Juan Lavalle. Juan Galo de Lavalle nace en 1797 y es amamantado por la misma nodriza que Juan Manuel de Rosas. Es decir, es su hermano de leche, pero su vida toma un rumbo distinto. Lavalle participa de las campañas de San Martín y Bolívar, donde tiene una actuación heroica, al punto de ser bautizado como el León de Arreobamba. Unitario convencido, Lavalle también pelea en la guerra con el Brasil, donde vuelve a mostrar sus dotes militares. A su regreso, libera el golpe que destituye a Dorrego. Lavalle es quien lo fusila y asume su lugar en la gobernación. Durante su breve dictadura, siembra el terror entre sus enemigos federales. En 1829, fue un acuerdo de paz con Rosas y parte a Uruguay, pero diez años más tarde, vuelve con toda la intención de derrocarlo. En este momento de permanente amenaza, el caudillo recibe una dolorosa sorpresa. El 20 de octubre de 1838, a los 43 años, muere su esposa Encarnación Escurra. La legislatura porteña autoriza que se tributen honores de capitán general. Tras la muerte de Encarnación, es su hija Manuelita quien cobra protagonismo en la escena política. Ella es quien acompaña a Rosas de ahora en más. Pero no desde las armas, como lo hacía su madre, sino desde un lugar mucho más humano y político. Rosa sabe que están conspirando. Los vigila, discretamente, y se pone en guardia ante cualquier posible conflicto. La revolución de los libres del sur no reúne la fuerza planeada por sus líderes. El movimiento es poco numeroso. Son solo dos mil hombres con unas pocas armas. La deserción y la muerte hacen estragos entre las filas rebeldes. El campo de Buenos Aires es otra vez absolutamente rosista. El único que se mantiene en pie es Lavalle. Lavalle forma un ejército de unitarios y antiguos federales que cuenta con el apoyo de los buques franceses. El gobierno uruguayo del Partido Colorado también se aplica a su lucha. Lavalle intenta avanzar hasta Buenos Aires y derrocar a Rosas. En el norte, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja forman la coalición del norte y también se sublevan. Amenazado por todos los frentes, el líder federal forma un poderoso ejército para defenderse. Los enfrentamientos son feroces. La sangre corre a raudales. Si bien las luchas continúan unos años más, para 1840, todos los levantamientos que amenazaron el poder rosista son neutralizados. Una vez enfocados los levantamientos en la agenda de Rosas, solo parece quedar a resolver la disputa con Francia. En ese año, el 29 de octubre de 1840, firma la paz con los europeos. Y después de dos años, se levanta el bloqueo al Río de la Plata. Tras ser derrotado por el ejército rosista, Lavalle y sus fuerzas unitarias intentan volver al combate. Pero la tropa es perseguida y fracasa en todos los intentos de reorganizarse. En Jujuy, Lavalle se ha atrapado por una partida federal que descarga sobre él toda su furia. La violencia особенно es perversa en la telepres. Trabajamos lo host, también nos vemos en la intima de la política. Trabajamos lo host y nos vemos en la ciudad. Trabajamos lo host y nos vemos en la ciudad. Trabajamos lo host. Lo host y nos vemos en el año de 2020. Trabajamos lo host y nos vemos en el próximo 16-lel. Trabajamos lo host y nos vemos en el próximo. Cuidados estoszymos… Pero las amenazas de su elevación continúan en otros puntos del territorio. En Corrientes, el gobernador unitario Pedro Ferré crea un ejército para enfrentar a Rosas y consigue el apoyo de los colherados uruguayos y de unitarios exiliados de Buenos Aires. Los motivos principales de la discordia son la negativa de Rosas, ya llamaron Congreso Constituyente, y por otro, la imposibilidad de las provincias de comerciar directamente con el exterior. El gobernador Correntino publica un manifiesto de guerra contra Rosas. Avanza hacia Buenos Aires, pero en Entre Ríos sufre una aplastante derrota en la Batalla de Arroyo Grande a fines de 1842. El ejército vencedor es parte de las fuerzas del gobernador entrerriano, un aliado de Rosas. Justo José de Urquiza es un político y militar entrerriano, líder del federalismo. Cuenta con una enorme fortuna basada en el comercio, la exportación ganadera y los aladeros. Recién en 1843, tras cinco años de luchas sangrientas, Rosas consigue la victoria total sobre todos sus enemigos. Rosas vuelve a tener todo el poder. Parece haber llegado finalmente la calma al Río de la Plata. Pero cuando el restaurador ataca al foco opositor que resiste Montevideo, los europeos vuelven a la carga. Las armadas de Francia e Inglaterra, las dos potencias más poderosas del mundo que históricamente fueron enemigas, se asocian para enfrentar a Rosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En 1835, Juan Manuel de Rosas asume como gobernador de la provincia de Buenos Aires por segunda vez con la promesa de restablecer el orden interno. Tres años más tarde, un ataque imperialista rompe la estabilidad de su gobierno. Las naves francesas que bloquean el río de la Plata desatan levantamientos de opositores en todo el territorio que logran ser controlados por el poderoso ejército rosista. Apagados los focos de resistencia, se levanta el bloqueo y vuelve La Paz, aunque no por mucho tiempo. Las amenazas de su elevación continúan en otros puntos del territorio. Recién en 1843, tras cinco años de luchas sangrientas, Rosas consigue la victoria total sobre todos sus enemigos. Después de restablecer el orden interno, Rosas no se queda conforme. Su próximo paso es cruzar a la banda oriental y sitiar la ciudad de Montevideo, un importante foco de conspiración en su contra. Este ataque al Uruguay reaviva el conflicto con Francia, que esta vez recibe el apoyo de Inglaterra. Rosas recibe un ultimátum firmado por las dos potencias europeas. Exigen poner fin a la guerra con Uruguay y permitir la libre navegación de los ríos para expandir su comercio. Inglaterra, además, exige el pago del empréstito Baring, contraído por Rivadavia unos años atrás y suspendido por las sucesivas guerras internas. Pero a pesar de la insistencia de los europeos, Rosas se niega rotundamente a aceptar sus exigencias. En la mañana del 20 de noviembre de 1845, cientos de naves de las dos flotas más poderosas del mundo llegan hasta el riego de la Plata. Las fuerzas invasoras controlan Colonia del Sacramento, la isla Martín García y bloquean nuevamente el puerto de Buenos Aires. Al reclamar la libre navegación, los extranjeros defienden sus intereses y también los de la provincia de Corrientes, Paraguay y Uruguay. La apertura de los ríos le permitiría a todos estos territorios comerciar libremente sin la intermediación de Buenos Aires. A los ojos de los federales, los unitarios que negocian con los imperialistas, son traidores a la patria. Rosas declara piratas a los miembros de las potencias invasoras y recibe el apoyo total de las provincias del interior. El conflicto crece cuando las naves extranjeras deciden adentrarse en las aguas del Paraná. La defensa argentina es precaria y fruto del ingenio criollo. En la Vuelta de Obligado, tres enormes cadenas atraviesan el imponente Paraná de costa a costa. Las sostienen 24 barquitos, de los cuales solo 10 de ellos están cargados de explosivos. De un lado de las cadenas avanza la flota más poderosa del mundo. Del otro lado, la espera una sola boleta nacional. Lucio Mancilla, destacado militar, cuñado de Rosas y padre del futuro gran escritor, es el encargado de la defensa. Espera a los invasores en inferioridad de condiciones, pero con mucho coraje. Desde las barrancas del Paraná, el ejército rocista abre fuego contra el enemigo. La lucha es muy dura y desigual. Varias horas hasta que la flota anglo-francesa desembarca y se apodera de las baterías nacionales. Si bien este episodio termina con una derrota, se constituye en un símbolo de la defensa de la soberanía nacional. La expedición anglo-francesa resulta un fracaso y dos años después, en 1847, levantan el bloqueo al río de la Plata. Desde Europa, San Martín felicita a Rosas por la resistencia y le dedica un apartado en su testamento a través del cual le dona su célebre sable corvo. Cuando lo haces el embajado de la puerta, пропасть el에요 para líderes aladdicen 835 miren... ...se extracbó姿. ...no... ...no... Tras la retirada anglo-francesa, el restaurador se presenta ante el mundo como el único mandatario del continente que logra vencer a las naciones más poderosas de Europa. Los sectores populares aclaman a Rosas como defensor de la patria. Es un momento de gran prestigio y popularidad para Rosas. Defiende al país del ataque imperialista y en el orden interno controla la frontera con el indio. La situación económica ha repuntado. Los gobernadores del interior lo apoyan y el país vuelve a ser federal. La situación para Rosas parece inmejorable. Está en el cénit de su gloria. ¡Viva, Rosa! ¡Viva! Todos los años, Rosas presenta su renuncia al manejo de las relaciones exteriores de la confederación sabiendo que nadie se la aceptaría. Pero en 1851, algo cambia. Justo José de Urquiza, el gobernador de Entre Ríos y su antiguo aliado, decide dar un paso al frente. Acepta la renuncia y desafía a Rosas. Se avecina una de las batallas más importantes de la historia argentina. ¡Viva! Para 1850, el poder de Rosas está fortalecido. Vive un momento de gran prestigio y popularidad, fruto de los logros de su gestión. Todos los años, el restaurador renuncia al control de las relaciones exteriores de la Confederación. Cargo que ostenta desde su asunción en 1835. Por supuesto que todos los años, espera que este gesto obtenga como respuesta el pedido de su continuidad. Pero en 1851, algo cambia. El gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, decide aceptar su renuncia y asumir él las relaciones exteriores de su provincia. El desafío al hombre más poderoso de la Argentina está planteado. El pronunciamiento de Urquiza reclama la libre navegación de los ríos para poder comerciar desde su provincia sin pasar por Buenos Aires. Además, acusa al restaurador de negarle el territorio nacional a una constitución. Rosas mantiene firme su postura. Cree que primero hay que lograr una paz duradera y recién después convocar a un Congreso que dote al país de una constitución nacional. Ante esta nueva negativa, Urquiza se prepara para armar un gran ejército. La supremacía de Rosas corre peligro. Urquiza teje alianzas con otros dirigentes que quieren la caída de Rosas. Para vencerlo, se lanza a preparar el ejército grande. Consigue el apoyo de Corrientes, tradicionalmente antirrosista, de la República del Uruguay y del Imperio de Brasil. Por su parte, Rosas recibe el apoyo de muchas provincias. Todas las legislaturas provinciales declaran a Urquiza como un loco, traidor y salvaje unitario. Pero Urquiza sigue con su plan ambicioso. Sin temor, levanta la proscripción de los colores unitarios prohibidos por Rosas. El país comienza a teñirse de azul. Las fuerzas opositoras a Rosas forman un conjunto muy variado. Hay federales antirrosistas, unitarios, jóvenes intelectuales y autonomistas. Lo único que los une es el odio visceral al restaurador. Aliándose con Corrientes, Uruguay y Brasil, Urquiza logra conformar el ejército grande, con 28.000 hombres y un poderoso armamento. Además, como boletinero del ejército, está Domingo Faustino Sarmiento y la artillería, un joven coronel llamado Bartolomé Mitre. El caudillo entrerriano concentra sus fuerzas en Hualeguaychú, cruza el río Paraná y casi sin encontrar resistencia, llega hasta las afueras de Buenos Aires. Los ejércitos finalmente se encuentran en el Palomar de Caseros. Los ejércitos finalmente se encuentran en el Palomar de Caseros. El gobernador de Buenos Aires se mantiene toda la batalla en primera fila. En un momento del combate, recibe un balazo en su mano derecha. Cuando la victoria de Urquiza se vuelve inevitable, Rosas y su ejército retroceden hasta Buenos Aires. Los ejércitos finalmente se encuentran en el Palomar de Caseros. Vencido, Rosas deja la renuncia a la legislatura y se embarca hacia Inglaterra junto a Manuelita. Buenos Aires queda a merced de los saqueadores de ambos bandos. Urquiza reprime duramente y ejecuta a los rebeldes. Tres meses después de la batalla de Caseros se firma el Acuerdo de San Nicolás que determina la forma, el tiempo y el lugar de convocatoria al Congreso Constituyente. Este tratado también convierte a Urquiza en el director provisorio de la Confederación Argentina. Urquiza insiste en una organización constitucional. Todas las provincias lo confirman, excepto Buenos Aires, donde se vive un tenso clima político. Mientras en Buenos Aires se confiscan todos sus bienes, Rosas se instala en Southampton, al sur de Londres. Lejos de su tierra, vive con el dinero que le envía a sus amigos. Vivirá dedicándose a las tareas rurales hasta su muerte el 14 de marzo de 1877 a los 84 años. Para algunos, un gran defensor de la soberanía nacional. Para otros, el peor de los tiranos. Rosas es, sin dudas, la figura más controvertida de la historia argentina. La primeraata de la ciudad setrana la Vida es Trusta. El Echnero de la Bruna era arabría a su parte del narcotráfico. QuGoddessyn Nosan, El peor de los tiranos de la soberanía nacional. y awardsDER Barbera TIF fuerza resulta a unructo un guapo grappil extended, y editorsa la historia de lautos de México. Gracias por ver el video.